Un asunto de esta gravedad exige que el señor Rubalcaba se pronuncie sobre una cuestión que afecta no ya a la comisión de un delito que es grave, sino además a la violación de derechos civiles de personas. Más aún debe de pronunciarse el señor Rubalcaba cuando siempre son los mismos y siempre es el mismo el que aparece implicado en asuntos relacionados con el espionaje. De una manera u otra, en cualquier asunto turbio del Estado o de manejo relacionado con escuchas, con grabaciones, siempre aparece el señor Rubalcaba. No es la primera vez, además, que el Partido Socialista aparece mezclado en esta cuestión. Los que ya tenemos cierta edad recordamos aquella época en la que tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno del Partido Socialista, el señor Narcís Serra, también por espiar a gente indiscriminadamente entre las que estaban altas autoridades del Estado. Por tanto, es necesario que se explique con toda claridad el señor Rubalcaba y que tome las decisiones que tenga que tomar para que se sepa quiénes son los responsables, cuál es la implicación del Partido Socialista y cuál era la finalidad que perseguían al espiar a altos dirigentes del Grupo Popular. ¿Pero cree que Rubalcaba lo sabía? Yo no sé si lo sabía o no. Lo cierto es que hasta ahora no ha dicho nada y siempre espían los mismos. Siempre espían los mismos.